Gracias por la invitación. ¿Ustedes o no más conocen? ¿Ustedes son? ¿Qué son? Personas. Y dentro de todo, ¿qué? No, alicien diagnóstico de vida. A ver, yo soy Natalia, soy pesista de la doctora de la educación acá en tercer año y trabajo en el cruce de, por decir, pesista teoría doméstica de comportamiento, de las escuelas con educación intercultural y terapéutico ocupacional de formación en la facultad de medicina. Y aquí en la tercera línea con Claudia, con Maka y Madra, y juntas a mis compañías de Maka. Yo soy asistente de un grupo, no me entiendo cómo le gustan. Ah, perfecto. Salud, me apega. Sí, yo la verdad es que no me imaginaba mucho cómo iba a ser el grupo, así que en general me ayuda a poder pensarlo, así que no sé si lo pensé adecuadamente. Pero sí, y partiendo un poco de las conversaciones previas con Bacarena y Claudia, más que hacer una charla, me interesaría conversar de algunas cuestiones que me parecen que surgen a propósito de este diagnóstico. Este no es el tema de esta exposición, es el que sale por ahí. Pero sí quiero hacerles una breve introducción de cómo este diagnóstico fue adquiriendo relevancia en mi experiencia. Y hago esta referencia personal considerando que igual es una referencia que no es casual, digamos, que me haya sucedido. Entonces, a modo de introducción, y después les cuento un poco más concretamente qué es lo que voy a desarrollar. El primer acercamiento que tuve yo en mi formación médica y que tenemos los médicos es a esto. A mí me tocó el DCM4, y es esto. Es un listado de términos que uno tiene que ocuparse en verificar si aquella persona que va a consultarlo a uno cumple con ello o no. 6 de 9, 6 de 9, DCM4, DCM5, sin mayores diferencias. Entonces, eran unos pasos, pero aburridísimos, de que alguien los leía y después se decía la prevalencia y la hipótesis de causa, etcétera, etcétera. Era una cosa... O sea, me acuerdo de esos pasos y era la cosa más aburrida. Muy aburrido. Dentro de la medicina, muy aburrido. Después, yo hice medicina familiar, y en medicina familiar partí desarrollando un proyecto que tenía que ver con, en el nivel primario, como ustedes bien saben, de las escuelas se derivan muchos niños a salud por un supuesto posible deficiencia atencional. Y en la mayoría de los sistemas, la mayoría de los lugares son recibidos en la atención primaria por médicos, psicólogos, asistentes sociales, seguro. Y entonces, yo desarrollé, continué un proyecto que ya se venía desarrollando con el objeto de mejorar la resolutividad en el nivel primario. Y aquí fue el primer momento en que ya el deficiencia atencional empezó a tomar otro cariz. Y, dada la insatisfacción que me producía, lo que estábamos haciendo, una de las cosas creo que más importante que desarrollé ahí fue cambiar la noción de que lo que estábamos abordando es el tratamiento de trastornos por deficiencia atencional por un tratamiento de los niños persiguidos con interactivo inclusivo y desatento. Y esta idea o esta noción es la que he seguido desarrollando por todo el tiempo restante. Esto surgió, lo pongo como que sale de aquí, pero en realidad fue una necesidad porque este trabajo se empezó a desarrollar con las escuelas, trabajando con los profesores, con representantes de las escuelas, y era evidente, lo cual no puede decir no ser así, es que lo que hacíamos los médicos, y también psicólogos, asistentes sociales, era extraordinariamente marginal en la vida de estos niños. Y que lo que ocurría en la escuela era infinitamente más influyente. Por lo tanto, no hacer un trabajo en colaboración con las escuelas, con los profesores, no me parecía que tuviera mucho sentido. Y mientras siguiéramos hablando del trastorno por deficiencia atencional y de hiperactividad, nos seguíamos manteniendo una relación jerárquica con los profesores, tratando un problema concebido y pensado y construido desde la salud, por lo tanto, no hacíamos sino invitar a los profesores a hacer lo que nosotros les indicaramos. Por lo tanto, la posibilidad de generar un trabajo transdisciplinar y intersectorial pasaba por partir definiendo un problema de otra manera. Y uno podrá discutir todo el rato que quiera, y con toda la biografía que quiera, si el déficit atencional existe o no. Y ahí, dependiendo de dónde se parte, a dónde se llega. Pero lo que no se puede discutir es que hay niños percibidos como hiperactividad inclusiva y satélite. Eso, no sé, claro, uno puede decir, está psicótico, sí, pero lo percibe igual. Puede decir, está mintiendo, sí, de acuerdo, podría estar mintiendo. Pero ya es entrar con demasiada suspicacia y no sé si va a la pena. Lo que sabemos es que hay profesores, hay padres, hay vecinos, hay familiares que perciben que este niño es hiperactivo inclusivo y satélite. Yo no me voy a detener mucho en la fenomenología de esto y en la cuestión de esto, pero en realidad probablemente una cosa más interesante y que creo que nos quedamos demasiado poco rato en esto. Y entender que esto es fundamental para todo lo que viene. Mientras esto no se entienda bien, el resto probablemente va a andar un poco en el paciente. Después, como contaba Sebastián, hice un doctorado en ciencias humanas y ahí hice una tesis doctoral que tenía que ir con el diagnóstico neuropsiquiátrico y configuración discursiva de la responsabilidad de posicionalmente madre y padre y niños diagnosticados con TH. Y ahí el déficit atencional ya explotó como interés. Además que, bueno, para los que nos hemos metido en este tema académicamente, uno dice, ah, déficit atencional y no sé qué cosa y busca y encuentra algún artículo. Porque alguien ya hizo esa relación de buena o mala manera, pero a diferencia de los temas en los cuales yo me había metido antes, que costaba encontrar, era como, en déficit atencional hay demasiado escrito. Y sin embargo, creo que hay mucho más por escribir, porque creo que los fundamentos sobre los cuales buena parte de eso está escrito, falta ese pensamiento más fundamental de qué es aquello sobre lo cual estamos escribiendo. Y ahí entonces aparece un poco esta idea de que el déficit atencional es una suerte de Aleph que te permite mirar muchísimas cosas de la sociedad. Muchísimas. Relación padre-hijo, relación entre los padres, sistema escolar, relaciones de poder, jerarquía, libertad, responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya ese fomísimo déficit atencional que conocí en la escuela de medicina ya empezó a tener otro carácter y hoy día para mí déficit atencional es una manera de mirar muchísimas cosas. Por lo tanto, no es el déficit atencional como el diagnóstico ya instalado, ya definido, sino que es la cuestión del déficit atencional. Y ahora, y en realidad fue una de las razones por las cuales en algún momento me junté con Magdalena y con Claudia, bueno, no sé si ya está, sí, ya está como... Ahora en la Católica hay un centro de innovación y salud y que es una cosa todavía bastante virtual, no es este centro de innovación enorme, Angelini, etcétera, no, es una cosa virtual, así que cada que se nombra existe, por lo tanto no. Pero es muy interesante que no suele ocurrir, porque el déficit atencional, el problema de salud mental se habla muchísimo. Y uno dice, uy, qué importante, pero cuando tienen que aparecer las platas y cuando hay 10 pesos ya hay que revertirlo, si alcanza el número 11 es con suerte. Y entonces, sí ocurrió aquí, es que el primer tema fue crónicos como tema relevante a pensar y ver cómo el crónico de tercera edad, el segundo tema es de eficiencia atencional, lo cual me parece muy excepcional porque ahora es casi sin recursos, digamos, pero bueno, por lo menos está ahí y esperemos que se pruebe. Y ahí ya viene otra figura, por eso es el déficit atencional que tiene que ver con el caballo de Troya, y es que, bueno, yo, y eso ya tiene que ver con, aquí no, nada a probar, pero yo no miro el déficit atencional como ese objeto o esa entidad sobre la cual caen los peores poderes de la humanidad, ciertamente no lo creo los médicos, de la farmacéutica, podría en algún sentido, pero tampoco tanto, porque no los conozco menos. Yo creo que no tiene tanto que ver con poderes fácticos que instalen esto y hagan que la cosa explote. Tiene que ver con una sociedad donde esto vuela, y vuela por razones mucho más interesantes que el ejercicio de poder de arriba a abajo, mucho más interesantes como los padres se relacionan con los niños, como los adultos se relacionan con sí, etc. Por lo tanto, lo menos interesante, si bien me parece que tiene un elemento y hay que mirarlo, y en Estados Unidos esta publicidad directa a las personas, de los fármacos, no deja de ser importante, y hay un montón de cosas interesantes que decida al respecto, pero nada muy interesante que pensar, son como cosas que están ahí, uno las puede constatar, hay que denunciarlas, pero después de eso no hay mucho más, y la fuerza es tal que, me parece que no tiene ningún sentido decirle a un niño, decirle a un padre, son las farmacéuticas, son porque esa madre o ese padre está hecho pedazo, ya no sabe qué hacer con este niño, ese niño ya no sabe dónde meterse, porque todo el mundo, y etc., etc., por lo tanto, las farmacéuticas, el poder de los médicos, les interesa poco, y lo que sí le interesa es que lo ayude. Por lo tanto, la pregunta es, en esta sociedad, dado lo que se da, ¿qué podemos hacer? Y ahí, bueno, aparecen algunas ideas, pero es fundamental el cabello trollo, y el cabello trollo uno se lo podrá decir al ministro de salud o a quien sea, no es un tema de que uno tenga que andar oculto, yo creo que esta sociedad funciona de una manera que muy pocos quieren, en el fondo, uno puede decir que los poderosos sí lo quieren, pero yo tengo dudas, creo que incluso los poderosos, creo que hay que entender esto de cómo uno se mete en el sistema, que el sistema lo reciba, como que sea un regalo, y de ahí cuando ya está adentro, entra, y eso uno lo puede conversar con los individuos, pero para el sistema tiene que ser un cabello trollo. Entonces, ese es un poco como los hitos fundamentales, como yo voy construyendo, como va significando el déficit atencional en lo que hago. Hecho esa introducción, el tema como ustedes veían, tiene que ver con esto, por lo tanto con responsabilidad. No sé si ese título, cuando ustedes lo leen, ¿les dice algo? Las siglas no. Pero la voz tú lo he visto, no, no. No, pero ahí si lo pones así, por eso... Pero el primero poner ardor o responsabilidades, ¿les viene algo o no? Dice, ¿y esto para dónde? O más o menos, ¿para dónde puede ir esto? Uno menos responsabilidad. Ya. Sí. Ya. Y el ardor quita la responsabilidad de pensar en posible ensamblaje de causa para que existan esos residuos como desalentos. Claro. Ahora, la cuestión de la responsabilidad es otra cuestión también, porque... Pero bueno, casi no vamos a hablar de responsabilidad así, vamos a hablar más del DSM, el ardor, y dado que espero mostrarles que quedamos en el vacío, la responsabilidad es una opción y me parece que es la opción, pero... no vamos a estar en la responsabilidad misma, que es una cuestión que es reinteresante, porque esto es solo muy breve. Bueno, no, no, es algo así. Es muy breve que si yo le digo, ustedes van al colegio con su hijo y le dicen ser responsable al hijo, le pueden estar diciendo dos cosas completamente opuestas, con ese mismo término. Le pueden estar diciendo, no importa lo que tú hagas, tú puedes hacer lo que se te ocurra, pero después tienes que responder por lo que sucedió, o por lo que... Pero también le puede estar diciendo, tú tienes que hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, que son las normas de esta escuela. Dos cosas que tienen... son completamente opuestas desde la perspectiva de la libertad, y la libertad también es otro tema medio que ya hubo, pero... es muy interesante como un término tan... tan nuclear y que nos construye como sociedad y que se repite... puede significar cosas tan opuestas desde algo tan principal como eso que tiene que ver con la voluntad y la libertad humana. Y de hecho, y si alcanzo a llegar al final de la presentación, lo último es una frase de Levinas que usa la responsabilidad de un modo completamente distinto, ya no tiene nada que ver con estos dos términos de responsabilidad, y que cuando yo lo conocí fue cuando dije, ah ya, en tanto al déficit atencional con la responsabilidad, no solo es tremendamente interesante, sino que además hay oportunidades de comprender la existencia humana no atrapado por las lógicas del déficit atencional, que son las lógicas de los que lo construyen como de los que lo critican. Porque los que lo critican yo veo que en general que han igualmente atrapado en este tollo negro del déficit atencional, especialmente si uno lo mira desde el tema de la responsabilidad, la libertad, la voluntad, y siendo el déficit atencional un diagnóstico sobre el comportamiento, difícilmente uno no puede seguir esa línea en algún momento. Y a mí me parece que independiente de quiénes seamos, de dónde venimos, de lo que pensemos, cuando nos encontramos con cosas así, ¿ustedes conocen el consenso internacional del año 2002? ¿Te suena, no? Bueno, el año 2002 cuando... ¿Tú lo conoces? ¿Se hace así? Sí. El año 2002, que todavía era el déficit atencional era un diagnóstico principalmente usado en Estados Unidos, donde en otros países se criticaba porque en Estados Unidos la epidemia, que los médicos, que la maldad, que esto y lo otro. Entonces, se juntaron un grupo, mayoritariamente gringo, por ahí vi que eran, no sé, 50, 60, 70% de Estados Unidos, y le llaman el consenso internacional el déficit atencional, pero básicamente el consenso de esos de Estados Unidos. No sé si se apuntaron y que todos pensábamos eran parecidos. Pero, si bien es casi una caricatura, porque al final yo creo que le hace mucho daño incluso a la concepción médica del déficit atencional, pero vale la pena porque ahí está de manera un poco más manifiesta lo que en general uno encuentra en los artículos sobre el déficit atencional. Entonces, les dejo esta que tiene que ver con la causa. Dice, numerosos estudios de gemelos demuestran que la contribución del entorno familiar por separado no es significativa en estos rasgos del comportamiento. Esto no significa que el entorno familiar, las habilidades de los padres, los eventos vitales estresantes, las relaciones inadecuadas entre padres, no tienen importancia o influencia en los individuos que presentan este trastorno, ya que ciertamente la tienen. pero el déficit psicológico subyacente del PDH no es solo ni principalmente el resultado de esos factores ambientales. Yo no sé si les pasa pero yo leo eso y me parece un voluntarismo extremo. La única posibilidad es, ¿qué posibilidad tiene algún ser humano de decir que esto es genético? ¿Qué estudio hay que hacer? ¿Qué estudio hay que hacer? Los estudios que son como los ideales pero extremadamente difíciles de hacer es cuando yo agarro a dos seres humanos que tienen su genética igual y viven en lugares completamente distintos y les pasa lo mismo. Esa es la única manera de poder concluir al final del día que esto es genético. Todo el resto ya es cálculo de probabilidades porcentajes que no tienen mucho sentido. Si yo hago una frase así y termino concluyendo o termino diciendo que esto es genético después en esta misma declaración hablan de que los estudios sobre gemelos cosa que no es cierto y no es cierto 16 años después tampoco serían concluyentes pero no y ya vamos a ver además por qué no y por qué no podría ser pero este tipo de frase o este tipo de párrafos está lleno está lleno son párrafos a propósito Lardot hay mucho tú empiezas a leer la literatura y empiezas a ver que por un lado dicen la base neurobiológica y después te dicen pero es súper importante los psicosociales entonces tú dices bueno pero ¿cuál es mi razonamiento? ¿cuál es la lógica que lleva esa afirmación? si no es una concepción de existencia humana que yo te la doy si me dicen mira el ser humano es pura biología vamos y vamos por la coherencia hacia adelante entre otras que aquí lo que hacemos está completamente terminado porque salvo que porque por muy caótico por muy lo que quieras que sea la materia está determinada más allá de que sepamos más allá de que podamos más allá de que podrá haber incertidumbre pero eso no significa que no esté determinada y las cosas físicas son cosas que se mueven aunque muchas veces solo podemos dar asociaciones tiene que ver con lo que tiene que ver con causa y efecto en alguna medida en menos pero esto no este tipo de frases no solamente ocurre en los que apoyan los que desarrollan el tema de la atención sino que también en los críticos entonces aparecen cosas así aunque la mayoría de los trastornos incluidos en el DCM como en el caso del TDAH se presentan como una descripción sindromática suelen ser reificados se les considera como si fueran enfermedades de la médica distra perfecto esto queda claro pero entonces después y yo lo he escuchado muchos críticos del DCM y críticos acérrimos que podrían decir algo así es importante evitar los falsos positivos siempre que sea posible el desafío clínico el de encontrar el equilibrio entre el riesgo del subdiagnóstico y el subdiagnóstico de tratamiento entonces la pregunta me parece obvia es si es algo reificado ¿qué significa el subdiagnóstico? o sea si hay una cuestión social, humana de que yo convierto esa entidad abstracta en una cosa o convierto ese ser humano en una cosa ¿qué puede significar el subdiagnóstico? entonces me ha pasado mucho con personas que son muy críticas y te dicen bueno vas a que está subdiagnosticado pero ¿qué significa que esté subdiagnosticado? o sea una sociedad donde tú tienes el 20% de los niños diagnosticados una sociedad donde las condiciones sociales la reificación llámalo como quieras lleva que un 20% de los niños se diagnostiquen pero eso no significa que un 2% sea el real o sea ni 20 ni 2 ni 1 ni 30 no porque si no y que es lo que vamos a ver después estamos en la misma lógica y buena parte de la crítica se construye criticando la medicina porque no ha encontrado la causa del desfile adicional y el tema es ¿qué puede significar encontrar la causa del desfile adicional? ¿cuándo vamos a decir Eureka el desfile adicional está aquí? ¿qué significa eso? la medicina necesita esto si no hay esto no hay medicina las enfermedades se tienen se padecen si quieren pero el individuo tiene una enfermedad si no no hay medicina y la tiene aquí la tiene allá la tiene lo ve a uno lo ve a otro la enfermedad es una cosa que tiene el individuo y bueno no vamos a entrar en eso pero es tan obvio es tan evidente que el desfile adicional no puede caer en eso que la construcción del desfile adicional llega a los absurdos más increíbles que algo lo voy a mencionar pero pero no tanto para que Juan tenga DDH primero que nada tiene que haber Juan pero además tiene que haber algún y lo voy a poner en estos términos porque además es distinto pensar esto el desfile adicional en adultos que pensar los niños ningún niño de 7 años va al médico y dice doctor tengo desfile adicional o no sé doctor soy hiperactivo siempre hay un adulto hay un profesor hay un padre hay alguien que percibe algo en ese niño por lo tanto el adulto está en esta cuestión entonces para que María o Juan tenga DDH tú tienes que tener un niño que sea María o Juan que se manifieste que se comporte de cierta forma y tienes que tener algún adulto que lo perciba si no no tenemos diagnóstico y no hay diagnóstico no hay diagnóstico entonces ¿cómo resolver que esto donde tienes a dos personas un niño que se manifiesta otro que percibe logre igual corresponderse con María o Juan que tiene DDH y aquí la medicina hace dos cosas espectaculares uno que es la lógica del DSM y que eso me voy a tener un poquito más después no mucho pero lo que hace el DSM es partir por un oxímono que es una percepción objetiva y ahí vamos a ver y eso y de ahí parte no es que ahí termine o sea después ahí hay todo un todo un todo un juego todo un alambrigado que busca que esa percepción efectivamente sea objetiva y ahí hay que ver que es lo que se puede entender por percepción objetiva quizás parametrizada ahí se puede pero bueno y el Ardox que es lo que a mí o sea yo yo no sé qué pasa con el Ardox porque bueno de hecho para mí o sea es que el Ardox todo el mundo que esté en el DSM tendría que el Ardox y los médicos y los psiquiatras los psiquiatras por lo menos medicina en general yo no sé quizás era muy niño pero mi sensación es que todos los médicos estaban pero leyendo el artículo el último artículo así y entonces me sorprendió mucho hace dos o tres años fui a presenté en un grupo de psiquiatras infantiles y no sabían de Ardox y el Ardox que es algo que comenzó el año 2009 ya llevamos buenos nueve años de Ardox y es muy curioso ahora puede ser que la psiquiatría no esté tan como otras áreas de la medicina pero igual es curioso te voy a referir a todos ¿perdón? te voy a referir a la... ah sí lo voy a referir después pero en breve bueno el Research Domain Criteria Project o sea hay siglas de eso y comienza el 2009 en el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos a partir de una profunda crítica a lo que se venía desarrollando en la salud mental desde el DSM3 del año 80 nada me dio ahí porque después voy a contar un poco más y lo que hace el Ardox es algo aún más increíble que lo que busca hacer la tradición del DSM3 y es buscar una manifestación objetiva y eso yo no sé ni siquiera si tiene figura lógica porque aquí tenemos hasta figura los símbolos de la percepción objetiva pero la manifestación objetiva que después vamos a ver un poco más pero eso sí que es una cosa rara y todavía no logro entender porque yo me imagino que los que lo desarrollan creen todavía me cuesta imaginar o sea bueno me cuesta parcialmente imaginar cuáles son los procesos cognitivos que me permiten creer en algún proyecto como el otro pero pero hay acá en Chile hay estoy seguro que hay bueno bueno entonces yo les voy a contar un poquito más del DSM pero de una línea digamos para hacer digamos la causa para ir hacia el el ardo y por qué en realidad el DSM ya quedó un poco exangüe y por eso conversamos con Sebastián que no hay críticos desde el DSM al ardo que yo creo que los de DSM con suerte están recibiendo los golpes no están para andar criticando o sea tratan de mantenerse en pie si es que hay tampoco no sé si hay grandes defensores del DSM hay hay quienes lo hacen pero es llamativo entre el 4 y el 5 el 4 del 94 el 5 del 2013 o sea pasaron 19 años más que en los anteriores que es el 52 68 88 80 88 una revisión 94 siendo que los avances son mucho más rápidos en este tiempo así que que haya pasado más tiempo y una de las razones por las cuales pasó tanto tiempo es que se esperaba conseguir lo que ni siquiera se consiguió esperando más tiempo que era encontrar causas o al menos biomarcadores pero en el fondo algo que me diga aquí está el problema que a diferencia de la causa puede ser algo un subproducto puede ser pero la idea es que hay una asociación casi necesaria bueno entonces bueno el se me fue la línea pero bueno el DCM y vamos a ver que pasa con el DCM esto es el DCM y a partir de esto es que se quiere construir una percepción una percepción objetiva y el DCM son dos dictados de nueve manifestaciones donde no solo es subjetiva la cualidad de esa manifestación por ejemplo habla mucho no solo el habla el habla mucho es una cualidad sino que además frecuentemente habla mucho y todos tienen offer todos los 18 tienen offer por lo tanto no solo aquellos sobre los cuales se está preguntando que una vez aparezca que ya es una evidentemente hay una subjetividad y dos personas no pueden si no estar en desacuerdo sino que además la frecuencia con que eso aparece también alguien puede decir no si habla habla mucho a veces pero ya pero no tanto es normal es interesante que en el DCM3 aparece aparece que los profesores tenían un privilegio respecto de los padres lo cual me parece normal dentro de la lógica del DCM o sea si los profesores tenían la percepción de que era hiperactivo pero los padres no había que creerle a los profesores lo cual me parece lógico lo que no entiendo bien es porque se sacó y en los siguientes en los siguientes DCM creo que revisé al menos el R y el 4 ya no aparece por lo tanto si hay que darles el crédito a las ciencias médicas de que igual se ha ido cuestionando sus posibles soluciones o sea no igual ya sea porque no sé las razones ahí uno las podrá discutir pero como el gran tema es como pasar de esto a algo objetivo o sea algo que no que sea inmune a la crítica que necesariamente le van a hacer a alguien de decir bueno pero como no va a incluir la cultura y nos estamos hablando en el origen del problema no es que las relaciones de niños influyeron para que ahora se comporte así que es el tema de la causa sino que el tema del diagnóstico o sea mi manera de mirar por qué va a ser igual a la del otro por qué mi expectativa del comportamiento de un niño va a ser igual a la del otro y si hablamos en un mismo grupo social cómo no no sé chinos japoneses los de isla de pasco a los de no sé a chao o sea es muy 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 entonces cómo paso de esto a algo objetivo los intentos son los instrumentos es el principal porque si un instrumento me dice sobre 10 y sobre 10 lo definimos como tal bingo el problema es cómo yo valido este instrumento el primero no sé si tiene alguna referencia pero el primero y tampoco nunca he visto fotos pero sí sí he leído es el pedómetro que se le ponía en la espalda a los niños y se cuantificaba su movimiento me imagino que en situaciones parametrizadas no sé el detalle pero pero en el fondo el supuesto es que si es que el niño se movía más de tanto entonces el diagnóstico de esa época que no era el TDAH pero era su pariente después y lo otro que se hacía es que se ponía un muscocho una tela en el piso y según cuántas veces pasaba eso también era un indicador de no sé si hacía diagnóstico o se sospechaba con eso pero esto si bien los actuales son mucho más sofisticados que en general frente a un computador no sé si a alguno de ustedes le ha tocado pero frente a un computador que se hace una prueba y que según como yo respondo a esa prueba me califican o no y algunos de estos se van a Estados Unidos y tanto mejor que se van a Estados Unidos porque eso como que le dan sin objetividad así pero que nos quedamos pero mirando conmigo pero pero ¿qué pasa con eso instrumento? te pasan dos cosas obvias uno es que yo frente al computador ante esos desafíos no tienen que ver con los desafíos que yo tengo en la vida diaria y hasta qué punto si a mí me van a hacer el diagnóstico a mí que soy no sé soy polvotecnico del día y a mí que no sé me van a hacer todo el día o sea de qué manera yo llevo esa esa evaluación a lo que para mí es importante en mi vida diaria y lo otro es que sí o sí alguien tuvo que definir el valor de corte alguien tuvo que definir el rango normal por lo tanto es una apariencia de percepción objetiva pero hay una decisión subjetiva cultural social pongamos el apellido que queramos pero alguien decidió sobre esto bajo esto por lo tanto por el lado del instrumento no parece ir la cosa y todo el resto de los intentos son intentos así como en la desesperada ahora quizás no soy justo al hablar de intentos porque no es necesario que sea intento excepto uno a mí me parece pero lo otro es algo razonable que uno haga un diagnóstico uno de ellos es referirse a los perjuicios pero efectivamente y eso es una de las cosas que más desarrollar y mejor desarrollar apunto a otra cosa que les digo después tiene el déficit atencional o sea se han asociado niños diagnosticados con perjuicios futuros y hay un montón de investigaciones sentidos ahora se critica cosecos hay un montón de cosas que se pueden criticar a esas investigaciones pero podríamos darlo ahora lo que no podemos dar es que necesariamente esos perjuicios sean por el mismo problema o puede ser que ahí tengamos varios problemas y ahí entra el siguiente problema que es cuando un problema deja de ser el siguiente problema cuando es este problema a diferencia de este problema y así por tanto el tema de los perjuicios es un camino para poder decir mira ese problema no tiene que ver con la cultura con la sociedad sino que el que tiene este comportamiento tiene estos perjuicios y ese es un intento medio que uno podría tratar de usarlo para tratar de llegar a este sino de percepción objetiva el otro son los tratamientos y es o sea si yo a 100 niños le doy algo y esos 100 niños se comportan mejor socialmente también es una manera de ir diciendo mira aquí hay un problema y es lo que tiene que hacer la medicina porque además que hay otra cosa y es que yo podría dar eso ya pongamos que existiera algo así cosa que lógicamente no es posible pero imaginemos que la percepción pudiera ser objetiva eso no significa que eso que yo estoy percibiendo objetivamente sea un problema de salud menos de medicina o sea para que sea un problema médico yo lo tengo que demostrar por el lado del tratamiento si mi tratamiento no es más efectivo que el tratamiento del trabajador social o del psicólogo yo no puedo hablar de un problema médico y ahí cuando uno ve la historia del SM3 años 60 70 también interesante como por qué se llega al SM3 y por qué los médicos sintieron la necesidad de construir algo distinto que entre otras razones permitiera justificar que los médicos trataran esto y no fueran los socios psicólogos que eran más baratos y eso insisto aquí yo no creo que haya maldad yo creo que ahí pueden ser buena intención o sea es mucho más interesante verlo como fenómenos sociales y fuerzas que van conduciendo esto lo otro es la historia para tener una entidad discreta yo tengo que tener una historia de esa entidad entonces conocen esto George Steele en 1902 que es como la primera descripción clínica después hay otro de fines del siglo XVIII hay publicaciones pero son más bien descripciones pero no son descripciones clínicas de niños tal cual no son 23 niños sino que es una descripción de problemas pero la primera descripción clínica que se conoce al menos es de 1902 publicada digamos pero hay referencia en la historia que va más atrás pero eso yo lo tengo que tener ahora ¿en qué sentido es igual lo que ocurría en 1902 lo que ocurre en 2000? y ahí hay varios artículos está lo de LACO Comstock y otros más que hacen esa cuestión digamos de Rafa Lovic que hacen esa cuestión de decir ya de acuerdo pero ¿qué tiene que ver eso a principios del 1900 y eso el año 2000? ¿en qué momento decidimos hablar de lo mismo? pero para tener una identidad discreta y para hacer un problema médico para esta idea de percepción objetiva yo necesito una buena historia y ahí bueno hay muchos que hablan de las buenas historias para construir y lo otro es la prevalencia mundial que a mí me fascina porque esto si que me han puesto un invento esto sí que yo he puesto esto me parece que aquí hay un esfuerzo de liberado y aquí hay un brasileño con un poco nombre brasileño Polánxec que es el primero que hace metanálisis pero a principio a principio del 2010 no bueno el primer metanálisis es del 2007 pero hay revisiones sistemáticas anteriores pero básicamente es frente a esta crítica que se estaba haciendo a Estados Unidos que diagnosticaba mucho usaba muchos fármacos hoy día Estados Unidos yo no sé si mantiene ese dato pero más o menos el 80% si es que no un poco más de los psicostimulantes surge en Estados Unidos hace algunos años era el noventa y tanto pero Chile no lo hace mal ahora en proporción a nuestra nuestra población pero estaban todas estas críticas entonces ¿qué es lo que era necesario decir? era necesario decir que este no es un problema que ocurra en Estados Unidos ni que ocurra más ni que se diagnostique más sino que ocurre o sea ocurre igual en cualquier parte sí puede ser que se diagnostique más sí pero ocurre en todas partes igual solo que en Estados Unidos como más desarrollo más sensible más avanza la ciencia entonces por eso se diagnostica más pero lo que se quiso demostrar es que la prevalencia mundial era la misma entonces hay un artículo del 2007 después hay otro que hace otro Willy Cook es el 2011 o lo que sí después se juntan estos dos grupos y hacen otro y ven los últimos 30 años y construyen esta idea de prevalencia mundial pero es muy curioso porque porque la construyen pero después dicen bueno pero pero hay defectos en la o sea porque en fondo agarran cientos de estudios que tienen distintos criterios diagnósticos porque hay uno que ocupa el DSM3 otro el DSM4 y así son distintas muestras se coincide que según si los que perciben si son los padres si es autoreporte de los niños si son los médicos los médicos de hecho son los que están más bajos en cuanto a hacer el diagnóstico pero eso también es un dato medio engañoso porque claro yo como padre puedo percibir pero no hago el diagnóstico entonces es una condición un poco distinta así que no es tan comparable pero en general son profesores padres me parece que niños y médicos así se toma el globo por lo tanto ya se reconoce y se reconoce desde también desde los que construyen una prevalencia mundial pero va a tener una prevalencia mundial o sea en medicina es muy raro que sobre algún diagnóstico se hable de prevalencia mundial porque definitivamente los virus las bacterias según donde se esté la prevalencia va a ser distinta los cánceres también distintos nadie se le ha ocurrido ir a buscar porque es una prevalencia mundial homogénea igual nadie va a decir no si en todas partes cáncer pulmonar cáncer gastro es evidente que es distinto entonces más allá de lo ambiental es evidente que es distinto más calor más frío etc uno tendría que suponer que hay una genética igual y si en algo no puede haber una genética igual es en cómo nos comportamos o sea si uno se va a la historia de los pueblos los más centarios caminaban más o sea es una idea que bueno solo les digo que increíble pero vale o sea vale mirarle y desarrollar un poco el tema y pensar por qué por qué a propósito del defensa intencional ha sido eso importante pero a pesar de todos esos intentos hay dos cosas que la medicina la ciencia médica no han logrado y que es un golpe al corazón de cualquier construcción de enfermedad una de ellas es que no se esto podría ser más relativo que no se conozca la causa porque en realidad muchas enfermedades no se conozcan la causa pero esto es es tremendo o sea esto es tremendamente complicado para cualquier diagnóstico médico no tener un buen tratamiento y lo que se ha visto o sea hay miles de investigaciones sobre la eficacia en el corto plazo o sea yo lo doy migamente a un niño ustedes deben tener experiencia y el niño cambia su comportamiento puede ser que se concentre más entran menos problemas también algunos dicen que se duerme más y otras cosas pero si uno toma yo creo este dato más allá del sesgo y todo pero mi experiencia clínica también los niños cambian y cambian según la percepción para bien uno puede criticar la percepción y cosas pero pero con esa misma lógica no se ha logrado demostrar un impacto en realidad más allá de 14 meses lo cual si hay que tener ojo que eso no significa que no tengo un impacto solo significa que no se ha logrado demostrar tomando los criterios que tiene la medicina para demostrar algo y que son bien complicados para la psiquiatría en general porque tienen cierto cierto rigor que la investigación en psiquiatría no es fácil cumplir pero la investigación de mejor calidad y eso también es llamativo una investigación y también este periodo que trasfinació el NIMH o al menos la impulsó el mismo de las dos que se siguió 14 meses 4 grupos o sea fue lo más riguroso que se ha hecho y esto tuvo buenos resultados a los 14 meses pero en el seguimiento a los 3 a los 5 y a los 8 años ya no y que significa que ya no es que los 4 grupos que participaron ya no habían diferencias significativas entre ellos los 4 grupos estaban intervenidos un grupo era la intervención en la comunidad o sea el grupo no hizo ningún cambio pero todo estaba intervenido uno decía bueno a todos les fue más o menos bien sí pero no tienen como demostrarlo puede ser que hubiera sido la evolución natural de esos niños por lo tanto lo que no puede la ciencia médica es decir mire aquí tenemos la evidencia de tampoco alguien puede decir no funciona esto no es para concluir que los niños no tienen que tomar medicamentos no tienen que hacer psicoterapia es simplemente para decir no hay claridad no hay evidencia después de analizar documentos sobre la evidencia científica publicada entre los años 30 y 2014 utilizada para concluir el TDAH los diagnósticos que lo antecedieron Mayer y colaboradores concluyen no hay suficiente evidencia empírica para confiar de que la disciplina de salud mental en Estados Unidos ha alcanzado una extinción correcta del diagnóstico del TDAH pero en el fondo es ver por qué de aquí a acá de esta clasificación se hizo este cambio y no encontraron la evidencia que los justificaron y esto nos conocen a este este es un personaje que a mí me parece muy interesante que es Alan Franz y que él estuvo a cargo del DSM-IV o sea no es un personaje que estuvo a cargo del DSM-IV el DSM-IV el DSM es la Biblia de la psiquiatría desde el 1980 del DSM-III y este estuvo a cargo o sea tenía el poder para llegar a estar a cargo del DSM-IV y después el DSM-IV se convirtió en un crítico acérrimo del DSM y entre otras cosas dice he leído docenas de definiciones sobre salud mental y colaboré en la reacción de una pero a pesar de eso no puedo decir que alguna de ellas tenga más mínimo valor y más todavía o sea esto ya en el DSM-V o sea en el último DSM dice aunque algunos trastornos mentales pueden tener límites bien definidos que conforman grupos de síntomas la evidencia científica sitúa en la actualidad muchos cuadros sino la mayoría dentro de un aspecto de trastornos estrechamente relacionados que comparten síntomas factores de riesgo genético y ambiental y posiblemente sustratos neurales en resumen se ha llegado a la conclusión de que los límites entre trastornos son más permeables de lo que inicialmente se percibía yo no sé si notan el drama o sea la medicina no tiene mucho de drama o sea cosas son con cierta distancia pero si existiera el drama en la medicina esto sería dramático porque el manual diagnóstico sobre el cual se construye toda la investigación o sea toda la verdad sobre los fenómenos de la medicina se construyen a partir de una definición de entidad discreta esto a diferencia de esto a diferencia de esto entonces yo tomo a este grupo tomo un grupo control que no tiene investigo y veo que pasa pero resulta que esto en este manual se cuestiona si es que esto en realidad no es hasta aquí si esto en realidad no son tres si esto no se traslapa con este otro o sea esto en este manual es una cosa así debiera ser el caos pero no lo es tanto pero debiera ser el caos o sea si nos tomamos en serio lo que decimos debe ser el caos ahora los medicamentos funcionan tan bien en corto plazo que la cicatriz tiene para tiempo pero 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 teóricamente si uno toma esto y uno se toma en serio los temas de psiquiatría especialmente en niños son de largo plazo esto debiera ser que uno se guarde un rato 10 años 20 años y salga después de un buen rato y entonces y aquí llegamos al a la RDOC en el NIMH que es este Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos probablemente el organismo más más influyente más influyente en temas de salud mental y este Cusbert de Insel son dos personajes muy importantes creo que Cusbert fue director durante un buen tiempo no sé si fue Insel pero dos personajes muy influyentes dentro del NIMH que es probablemente el organismo más influyente en la psiquiatría occidental y el año 2013 se dice esto la mortalidad respecto a la salud mental y a diferencia de lo que ocurre en otros trastornos de salud mental la mortalidad no ha disminuido para ninguna enfermedad mental la prevalencia en que se presenta esta enfermedad no ha cambiado no hay pruebas clínicas que confirmen el diagnóstico la detección se realiza a tiempo después de que estas enfermedades se inician y no se han creado entretenciones preventivas bien diseñadas o sea ¿qué pasa cuando se vuelve? y a partir de esto ahora un amigo neurólogo me decía que hay que decir algo así y con este dramatismo para que te financien los proyectos y en ese sentido puede ser o sea puede ser que ellos esto lo dramatizan porque eso es lo que les permite armar toda una cosa nueva en este instituto que es el ardor y entonces bueno pensaba ser más conversado pero no ha sido muy conversado estamos conversando nosotros bueno gracias el ardor tiene un presupuesto y es que los problemas de salud mental son como cualquier otro problema en salud es un presupuesto básico y hay que tomárselo muy en serio que ese presupuesto significa ahora ¿cuál es el asiento de los problemas psiquiátricos a diferencia de los problemas neurológicos? y ahí entra en una cosa un poco mañosa que hablan de los circuitos neurológicos a diferencia de la zona o sea daño en zona en regiones es una salida posible pero difícil de sostener este video entonces equiparan la variable de la salud mental con variables como la presión anterior y el colesterol en sangre la relevancia a escala basada en conocimiento de neurociencia cognitiva sobre esto tendría que construirse el conocimiento en la salud mental o sea tú tienes que tener el asiento de la enfermedad y tienes que tener una forma de decir normal anormal y entonces parte por esto el Ardox representa un verdadero cambio de paradigma al considerar los trastornos de salud mental desde un punto de vista translacional que significa que ya no se consideran desde una disciplina sino que el conocimiento en distintas disciplinas se va pasando de uno y van sumando en el Ardox no se parte con la visión tradicional de los trastornos esto es el conjunto de síntomas basados principalmente en descripciones clínicas en vez de eso se consideran dos pasos y el primero es definitivo o sea con esto ya se estableció de qué se trata esta salud mental que es inventariar las principales funciones del comportamiento que la evolución del cerebro ayudó a realizar y pesquisar los principales sistemas neurológicos responsables de implementar dichas funciones dos estudiar la psicopatología en términos de la disfunción de varios tipos y grados de un sistema particular desde una perspectiva integrada de este sistema esto bien de acuerdo pero eso ya se dijo por lo tanto condición del Ardox es agarrar al ser humano y decir en el ser humano al ser humano lo vamos a dividir en cinco y estos cinco entre otras cosas y esto no es no es una reducción del humano a lo biológico en un sentido pero en otro sí porque todo tiene una causa original biológica ¿cuál es el otro cinco que me enteré las cinco ahí? lo vamos a ver en un cuadro que ahí vamos a ver el cuadro completo que es el mapa completo a lo cual tendría que llegar a esto y una pregunta entonces ¿no es que hay una dimensión biológica que participa del cuadro del cirífoma de la iglesia sino que es una causa biológica? la la el supuesto del Ardox sí el supuesto del Ardox es que tú 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 puedes dar cuenta del humano a partir de dimensiones humanas todas las cuales tienen un asiento biológico o sobre las cuales tú puedes determinar circuitos el término de causa yo no sé si entran porque en general aquí no se entra mucho en las cuestiones más más filosóficas causa en el sentido largo de la palabra sí pero pero la medicina funciona fundamentalmente a propósito de asociaciones yo asocio esto con esto no no es muy la medicina como disciplina no es o sea no es que yo a partir de estos principios empiezo a deducir todo esto otro más o menos se hace pero como se falla entonces finalmente lo que vale son las asociaciones entonces el causa del sentido lato sí o sea se podría decir en el sentido lato que todos los problemas de psiquiátrico de salud mental para dardot tienen un origen biológico neurobiológico neurobiológico ahora no niegan que hayan factores ambientales que influyen pero un poco como esa frase que es ese párrafo que le mostraba al principio o sea porque hay que entender qué es lo que necesita la medicina la medicina necesita decir que tú tienes eso pero tú me puedes decir o el vecino o el otro médico o un sociólogo o un psicólogo y decir no, no lo tienen entonces yo tengo que mostrar algo que para todos significa que lo tienen y eso no es sino la biología al final del día si yo demuestro que el gen tanto en tanto lo tengas significa tal ahora es cierto que el resto de la gente tiene que creer que el gen tanto tiene que hacer esa asociación pero que el gen tanto está ahí el gen tanto está ahí que tú seas hiperactiva ni siquiera esa afirmación es sostenible demasiado rato si alguien me dice no, no es hiperactiva ya entramos en cuestiones que ya han desaparecido entonces digo ah bueno pero yo sé más yo he visto más pero como decía el SM3 al SM4 se sacó a los profesores por lo tanto la medicina en sentido ha sido crítica o sea ha ido sacando las cosas que no le han dado o no soportan las pruebas en cierta medida voy a pasar esto porque en realidad hay un artículo que es re bueno porque aparece los siete pilares que son como entonces vale la pena pero no voy a entrar en este detalle pero aquí hay dos cosas que además son muy de verdad recorrer uno es el Big Data y es yo no sé o sea sí el Big Data sí es tremendo la ingeniería todo lo que hay detrás y estoy seguro que resuelve muchos problemas pero ¿qué es lo que nos hace pensar que va a resolver los problemas de suplemento? y ahí después les voy a mostrar la planilla para que entiendan en qué sentido el Big Data es condición sin igual en dónde poder avanzar en esto así que ese es un tema y probablemente se va a desarrollar más si es que el Ardox resiste el paso del tiempo y lo otro que es reinteresante es que es la medicina personalizada ¿por qué? y esto esto es no sé si daba movimiento pero a la medicina le interesa o sea estas personas tienen un cáncer pancreático entonces yo tengo este tratamiento para el cáncer pancreático que resulte que un 30% le va a mal entonces la medicina personalizada es como hacer el camino inverso porque en el fondo lo que pasa hipócrita en adelante es que estas 100 personas todas tienen la misma enfermedad por lo tanto me permite tratarlas igual un poco lo que ha intentado hacer la medicina con su tendencia pero la medicina personalizada lo que hace es buscar el sentido inverso estas 100 en realidad las 100 no son iguales no todas tienen la misma enfermedad o sea tienen la misma enfermedad pero si tú tienes el gen tanto o tienes el factor tanto entonces no la vamos a dar este pero no sino que la vamos a dar este otro entonces es de este grupo más grande empezar a dividirlo en grupos más pequeños porque vemos que la eficacia de los tratamientos es distinta según y entonces con esta gran responsabilidad y con toda esta información que se va a acumular respecto a la salud mental nos va a permitir ir identificando ya no a todos estos que tienen un trastorno agresivo o un despido atencional sino que vamos a ver que hay distintos grupos y por tanto a estos con esta a estos otros con todo y esto es ardor con toda la flexibilidad con toda la que quieras básicamente se juntaron los expertos y dijeron bueno cuáles son las unidades cuáles son los dominios sobre los cuales tenemos información y que más o menos podamos reconocer como los dominios humanos a partir de los cuales en la medida en que tengamos información vamos a poder llegar a saber cuáles son los problemas de salud mental que afectan al ser humano entonces ahí está los sistemas de valencia negativa los sistemas de valencia positiva los sistemas cognitivos los sistemas sociales y la regulación los sistemas de regulación y de estar despierto digamos de la última ciencia la vamos a ver y su subdominio y entonces la idea del ardo es que hechas estas 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 separaciones quien sea pon información en genes pon información en circuito en comportamiento esté donde esté y aquí esto lo vamos llenando información entonces una cosa con la cual no parte el ardo es con una persona cuyas manifestaciones son compatibles con un diagnóstico en comparación con otro porque ellos dicen que esos diagnósticos se formularon sin el conocimiento suficiente de la neurología o neurobiología que tenemos hoy día hoy día tenemos mucho conocimiento así que tenemos que olvidarnos esos diagnósticos tenemos que empezar a acumular esta información y analizarla de tal forma que ahora sí nos dé los diagnósticos verdaderos y es aquí donde yo señalo que este intento es el de una manifestación objetiva porque aquí ya no no tendría que importar la manifestación porque como como yo digo que esta persona tiene vamos a quedarnos con el despide atencional tiene despide atencional ¿por? porque yo asocio su comportamiento con perjuicio bueno pudiera llegar a ocurrir que se llene y se llena información esto analizo con big data y el big data me dice que todos los niños que tienen el gen tanto o tienen un hipofuncionamiento el circuito tanto o hay mayor secreción de dopamina en zona tanto o suman tres de estas cosas más una cuarta todos ellos tienen despide atencional entonces hay dos posibilidades o alguno de ellos puede ser que no se manifiestan de tal forma asociar sus perjuicios y estoy haciendo el diagnóstico aunque la manifestación no esté y por lo tanto la enfermedad tendría que ver con eso biológico antes que sus manifestaciones y sus manifestaciones ya no serían relevantes o somos seres completamente determinados y todos los que tengan eso se comportan de esta forma entonces yo se los doy o sea si la persona me dice mira lo que pasa es que el ser humano es un ser completamente determinado lo que decía antes de acuerdo vamos pero asumamos esas consecuencias y hagamos una sociedad donde los seres humanos somos completamente determinados y no estamos dispuestos o sea no estamos dispuestos a ese que hizo una cosa que nos parece terrible es decir pucha tu biología lo condenamos suponiendo que tuvo la voluntad y tuvo la libertad es una cosa distinta entonces si queremos seguir en ese mundo donde la voluntad y la libertad es condición en la relación entonces esto yo no sé aparte de que bueno yo tengo la convicción de que el ser humano no está completamente determinado y por tanto creo que esto es un proyecto que no porque además y aquí sí que dejo la pregunta y no la ¿cuál es el problema que sigue habiendo y que un problema clásico por lo menos desde los años bueno 40 con su publicación siguiente en el año 60 ¿cuál es el problema obvio que tiene esto? ¿qué es lo que no nos resuelve? ¿la verdad? ¿sigue tomando el criterio que ha estado con diseño? ¿que tienes categoría? no 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 de hecho de hecho eso sí que lo tienen muy claro porque en el fondo si darlo tiene que diferenciarse y si tiene razón este amigo para que le financie sus proyectos es de ser mal lado no no porque aquí agarra no sé la idea es que la investigación es todo lo que haga en el consultorio va a una aceptadora y a eso entonces asocio una cosa con otra asocio cómo es cómo responde a ciertos test de comportamiento y la asociación con moléculas o un género lo que me decía si ya se atiende pues parrines aunque esto te quedas inocionado si no lo tengo claro no sé me llama la atención no lo he visto no lo he visto que también me ha llamado la atención y no ojo si eso no lo tengo claro y no sé ahora no es que no es que hayamos sacado el autoreporte no es que hayamos sacado el comportamiento o sea aquí no no es que la percepción ya no corre no si corre pero esto tiene el mismo valor que esto o sea la idea es que si yo encuentro la molécula o el gen tanto o el circuito un funcionamiento de este circuito tanto es lo mismo que encontrar este comportamiento y eso también te viene con lo transnacional o sea ya no no tiene la primacía el comportamiento ya no como en el DCM que se parte por la percepción sobre el comportamiento y después se va a estudiar esto sino que todos tienen el mismo valor y por tanto encontrar esto o esto empieza a ser lo mismo pero ¿qué es lo que no se resuelve? y que está pero o sea que es una de las críticas que se le ha hecho siempre a la salud mental la pregunta es la separación o sea lo que yo de ahí es que el gen no es social el comportamiento tampoco es biológico no sé es como esa idea de que el por qué estamos hablando de esto es porque todavía no logramos resolver de que lo social es distinto a lo biológico y parecerá si te diría que la premura es avanzar en decir efectivamente los genes son sociales y lo aquí le vamos a usar también es biológico ¿cómo se podría hacer una columna en donde una pudiera ver esa complejidad? ¿te diría? porque esas cosas se van a separar claro hay un reporte más complejo pero bueno si yo sigo pensando que hay cosas que están en la cabeza otras que están en la sangre y otras que están en cuando yo me comunico con el resto no sé si ahora él debería plantear claro lo que tú estás señalando es una concepción de existencia humana que yo en buena medida la comparto pero la pregunta es a propósito de su propia concepción o sea metiéndose en su rol o sea y qué qué es lo de canguillén y qué viene o sea quién dice que de aquí para allá hagan mal y eso no está resuelto o sea sí yo creo quizás y yo creo que ahí está la fantasía del big data que en el fondo nos falta información para que en algún momento bingo el big data nos da pero qué es eso o sea en qué momento ponle la información que quieran además que se sabe en el estudio epidemiológico que si uno tiene un grupo muy grande casi que el chaleco rojo se puede asociar con no sé el cáncer de lo que sea estoy exagerando pero pero en qué momento consideramos que la definición de que de aquí para allá es anormal no es una definición social cultural y qué de malo tiene eso si en el fondo yo con todo esto que le he planteado no les voy a decir que el médico que indica para el diagnóstico que yo durante mucho tiempo lo hice me parece que está actuando mal ni bien ni mal yo no soy nadie para decir el comportamiento que él tenga en su momento y cuando yo lo hacía me molestó mucho un personaje relativamente conocido que hablaba de esos médicos que 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 bueno claro pero hay que estar trabajando en Puente Alto en esa con esos niños en esa escuela donde no se les ofrece nada nada o sea no digo respecto al sistema educativo digo como sociedad respecto a ciertas problemáticas y estar fármaco y maldita sociedad que sólo tiene el fármaco pero pero bueno maldita bendita sociedad respecto a toda su complejidad y todo lo que nos proponen no entonces no es un tema de estar en desacuerdo con sino que es un tema de decir pero en qué momento se les ocurrió que con esto porque le van a meter tanta información que de pronto no va a quedar otra que sobre 5 es un problema solamente y bajo 5 no lo es y aquí y donde sea ¿cómo ocurre eso? y es ahí donde les decía que no sé cognitivamente cómo yo puedo decir sí en algún momento es como que como que tuviéramos no sé la piedra filosofal de la biología humana de lo normal de lo que tiene que ser ¿qué es eso? o sea ni siquiera en la filosofía más positivista ser no sé no más materialista porque yo puedo ser un material un materialista ser humano ya ser humano material pura material pero aún así por lo tanto lo que a mí me parece más interesante aquí es que ya esto si bien está esto está hay percepción hay comportamiento pero empieza a ver lo mismo que el otro por lo tanto y lo que le interesa a la medicina en el proyecto médico no es esto sino que es esto porque porque tiene que decirle y tiene que tener a todos de acuerdo de que si aparece esto entonces necesariamente está todo y por eso me parece tan interesante la verdad porque llega a ese extremo ya como que ya no hay nada que ocultar o sea en el DCM esto está pero no está puesto de manera tan explícita todavía en el DCM uno podía decir o sea de hecho yo yo al principio no entendía después había salido medicina me relacionaba con los psicólogos y no entendía que los psicólogos fueran tan críticos del DCM yo decía pero si el DCM lo único que hace es que permite que nos pongamos de acuerdo de que estamos hablando de la situación de un niño que tiene manifestaciones parecidas y de ahí en adelante cada uno con los suyos pero partimos conversando desde algo parecido bueno después empecé a entender y a leer un poco más algunas cosas del DCM y darme cuenta cómo esa cosa no era tan neutra o sea hay un proyecto detrás pero entonces el DCM tiene esto en su ambición pero no de esta forma aquí es como dijeron ya eso que se ambicionan para lograrlo hay que hacer esto esto tendría que ser posible pero de esto en la parte no al final del DCM sí sino que en la introducción creo que a la sección de las evaluaciones y de las auto-evaluaciones tiene un párrafo y que habla de que todavía viene la mira de que gracias a los avances que esperamos que sigan a bien de los medios científicos podamos identificar la causa biológica para el escolar para el escolar de la medición sale o las disciplinas y ciencias de la medicina sale esto que ahí uno podría decir que interesante que es tratar de mantener la relevancia de la disciplina médica porque hoy muy probablemente son felices de médicos en poder explicar mejor nombrar mejor para en algún momento abordar mejor que ahí uno haciéndose la pregunta del estudio y el jugado uno puede salir como ¿y qué pasa si no hubiera medicina en esto? ¿y qué pasa que si no leyeramos este clave de medicina de genes de moléculas de células porque volviendo a lo que decían antes hay también muchos teóricos científicos que por ejemplo cuestionan la posibilidad de que existan los genes como una estandarización o una producción de nosotros para poder entenderle científicamente el laboratorio pero de que es improbable que existan genes o no que lo entendemos como estables no pero estadísticamente hablando y biológicamente hablando es imposible que existan genes y que sería parte de la producción social de la medicina para reivindicarse a sí misma y para posicionarse como institución social más que como la producción extremadamente científica se mueven en ese sentido de la vida entonces por eso sé que no no es todo sino que es como decir ya la mibe discurso dice esto lo vamos a posicionar entonces desde ahí la pregunta es que tú sepas esto que se está produciendo localmente allá en los Estados Unidos o en donde esto está comenzando a circular hacia Latinoamérica o a circular hacia Chile en Chile que se está consumiendo en el sentido de ser validó alquil mal corporado en algunas academias en algunas políticas públicas en algunas cosas que se conozcan dos o tres cosas uno una defensa gremial que en esto hay harto más que médico hay harto más que médico el gremio y los psicólogos son de hecho Russell Barclay no sé si lo conocen gran avaliz de hecho del déficit atencional probablemente el tipo que más ha escrito es psicólogo entonces desde la psicología psicología cognitiva o cognitivo conductual o en esas líneas han hecho harto aporte en esto y más que una cosa de o sea yo creo que efectivamente los médicos responden a una a una época y cumplen lo estoy lo estoy responsabilizando a cada individuo como tal pero pero no es que esto sea médico en pelea con algún otro sino que es una es mucho mayor no es solamente la figura personal del médico pero son disciplinas y paradigmas que si tú dices el primer distanciero es el psicólogo ok y tenemos autocococionales también porque son no sé si la palabra es paradigma pero son sistemas de pensamiento educales como bien dices tú donde hay una forma de entenderlo y yo me pregunto o voy a cambiar la pregunta ¿qué pasaría si no existiera esa forma? o por qué siempre nos estamos enfocando en ir a mirar al general a la molécula a la célula que parece que es más objetiva en lugar de ir a mirar otras cosas la puntura la oncología la filosofía porque hay lo que si bien es que no juegan sí esa es la pregunta así digamos de fondo la pregunta ahora es una es la pregunta que hay que mantener si no existiera si no hubiera esta época esto no existiría o sea y ahí todos los desarrollos de Foucault bien entendido el Foucault que piensa no el Foucault que se repite uno puede hacer análisis Foucaultiano de cómo es que se llega a esto y para eso es canalizar las fuerzas de la época y cómo se han desarrollado los discursos etcétera esto tiene un componente cultural e interesante también que se plantee como que fuera acultural como que esto es una cosa lineal y cada vez se sabe más ahora yo quiero hacer una distinción muy importante si bien uno puede criticar a la medicina y puede criticar otras áreas de la medicina también creo que el análisis que uno haga de la medicina en el ámbito de la salud mental y psiquiatría desde mi perspectiva tiene que ser completamente distinto al análisis que uno haga de otras áreas y en las otras áreas uno puede decir la depersonalización del médico que trata de las personas como órganos enfermos etcétera y en la cama tanto está la apendicitis y en la otra está el cáncer y insolvía todo esa crítica se puede hacer pero como construcción de disciplina en caso de la psiquiatría de la salud mental creo que es distintiva y eso lo digo puede ser o sea uno puede cuestionar si existen los genes pero yo creo que al menos lo que desde la biología y de la medicina se llama genes no sé no sé puede ser que se porque se pueden discutir muchas cosas pero pero a veces hay personas que tienen una cromosomopatía y eso se ve y eso se asocia a ciertas manifestaciones biológicas entonces creo que en el caso de la salud mental más que porque es otra cosa que también uno ve que de repente alguien dice no pero si no es la biología o sea yo no tengo ningún problema de que cuando a todo lo que nos pase tenga un problema biológico o sea todo puede ser que todo todo lo que pienso todo lo que siento estoy enamorado de la biología el problema es que la biología sea el comienzo de eso o sea no es un problema de que cuando yo veo a mi hijo y me aparecen ciertas hormonas y por eso me siento como me siento el tema es si tengo que llegar con mi hijo y para sentirme como quiero me inyecto algo para o sea cuando si empiezo a generar esta comprensión de la existencia humana como una comprensión cuya determinante original es la biología y así va a empezar a funcionar pero no es el problema de la biología o sea yo te doy yo y sin o sea pues es interesante discutir como es que se llega a decir que no hay genes pero a mi no me preocupan ni los genes ni las moléculas ni las células ni muchas cosas que hacen los médicos sino el proyecto que lleva a esto y en tu caso en una me parece que la tengo aparece aparece algo de lo que en la línea que tu dices yo ustedes saben que es este aparato bueno GPS parece que hay distintas formas del tontón pero bueno cualquiera de estos aparatos que te dicen y uno dice pero como es posible cuando hay no sé una calle minúscula y te aparece aquí pero que este proyecto es un proyecto completamente entendible claro uno puede decir pero como tienen tanto detalle pero no es más que detalle o sea si en este espacio enano hay siete calles bueno es increíble que estén esas siete calles porque hay millones de millones de millones pero esto es píctano esto es un proyecto completamente comprensible útil que llega hasta el final el problema es cuando este proyecto lo equiparamos a este proyecto y tratamos de hacer del humano una suerte de de esto y pensar que lo que pasa es que nos falta es meter más información de más calles más circuitos porque entonces vamos a llegar a la verdad de lo humano y esto va un poco en la línea que tú decías esto te respondería a Ressler no el si es que sino que ¿por qué? llegamos a eso el progreso científico ocurre más probablemente cuando un aspecto de una pregunta está sustentado en algún fenómeno sólido mecanicístico improbable mientras que el territorio inexplorado es examinado con herramientas cuantitativas un argumento posible para explicar la demora de entendimiento de los fenótipos psiciátricos es que incluso nuestras mejores herramientas psicológicas para explicar los fenómenos están rodeadas por incertidumbre y no se fundan en mecanismo biológico en consecuencia pienso que debemos trabajar para entender los fenómenos de la neurociencia en modelos de sistemas donde puedan ser desecados minuciosamente los efectos estructurales funcionales y bioquímicos de un circuito neurológico del comportamiento y luego producir estos circuitos biológicos del comportamiento del ser humano considerando el aspecto que habla normal a los patrocinos siempre esto queda igual a la neurociencia incluso uno dice supongo que aquí en esta sala hay nadie de acuerdo con este discurso pero ya es coherente pero cuando llega esto no se resuelve y esto tiene que ver con esto Buber que dice si consideramos al individuo en sí entonces llegaremos a ver tanto del hombre como vemos de la luna solo el hombre con el hombre es una imagen cabal si consideramos la totalidad en sí entonces veremos tanto el hombre como la vida láctea solo el hombre para el hombre es una forma de estilar especialmente lo primero es lo que le cae a todo lo que hemos visto a los sitios largos o sea si al final es como a veces cuando uno lee esto cuando lee da la sensación como que este chiste del no sé si es de Otto pero casi siempre le cae a Otto de que está buscando la billetera en la luz bajo la luz y alguien le pregunta bueno pero y se te perdió ahí y dice no pero solo aquí puedo ver da como esa sensación da como eso que antes es como la sensación de que ya creímos eso pero no es tanto que lo creamos no es que tanto que argumentemos porque esto nos hace sentido sino quiere decir solo si es que la cosa es así podemos construir un conocimiento sólido o sea alguien dice bueno pero ese conocimiento cuál es su solidez cuál es su fundamento por qué y entonces ahí se cae todo y va un poco en esto o sea de acuerdo ya miremos al individuo como individuo en sí mismo pero entonces lo que vamos a ver es una luz o algo semejante a y algo en la línea de la Ana Arendt dice si por lo tanto la ciencia actual apunta en su perplejidad en su perplejidad a logros técnicos para probar que tratamos con un auténtico orden dado a una naturaleza parece que ha caído en un círculo vicioso que cabe formular así los científicos formulan sus hipótesis para disponer sus experimentos y luego usan dichos experimentos para comprobar sus hipótesis durante toda esta actividad está claro que tratan con una naturaleza hipotética o sea escrito en el año 58 la condición humana este libro se lo recomiendo pero y creo que hacer una lectura del déficit atencional desde las categorías de labor, trabajo y acción de la nave y lo que significa la acción y la acción como posibilidad de superar esta trampa me parece que vale o sea y aquí como ya es muy tarde y sería bueno es que hay una clase que se hace un problema déjeme solamente darme esta frase que es bueno ese modelo lo tienen que conocer esto pero esto tiene mucho que ver con esto ojalá lo desconciente y no lo resuelvan déjenlo así si se configura la libertad y se realiza el tiempo no se debe a la categoría de causa sino a la categoría de padre ahora olvídense de padre madre Levinas habla mucho con lenguaje biológico pero está hablando antes de que aparezca cualquier biología y por lo tanto son categorías que hay que entender en su pensamiento pero bueno lo recomiendo mucho leer a Levinas también en verdad que tenía toda la intención de que fuéramos conversar se los prometo se los prometo pero lo siento